Son seis preguntas. Bueno, es un histórico también un poco de los últimos años. Y empezamos por la primera. ¿Cuándo salió el álbum de cromos de fútbol más antiguo de España? Te doy las opciones. Venga, va. Son cuatro opciones. A, 1903. B, 1912. C, 1915. O D, 1927. ¿Puedes repetirlos? 1903, 1912, 1915 y el 27. Es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Has ido a malas. 1927. 1915. Pero creo que en 1927 había una, pero que era como la segunda. No ibas mal encaminado. Pero era una colección que la vi por... Bueno, tampoco tengo mucha idea de cromos, pero por lo que vi en internet y una entrevista de La Vanguardia, eran, sobre todo, explicaban jugadas. Eran dibujos. Dibujos y se explicaba, no sé, jugadores de esa época. El corner, esto es un penalti, sí. ¿Eso tiene algún valor ahora o...? Seguro que sí. Pero es también curioso cómo ha cambiado a lo largo de los años. Sobre todo, cuando es una cosa tan antigua, el estado de conservación de la misma es lo que hace tener más valor o menos. Vale, vale, vale. Pero sí, sí que tiene valor. Sí, 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 sí. Pasamos a la segunda, que es ¿cuál fue el mundial en el que se empezó a sacar colecciones sobre cromos de fútbol de forma oficial? ¿De qué editorial? Panini. ¿Te doy las opciones? No hace falta. Me la juego. Jógetela. Uf, yo no tengo ni idea. Me la juego. 1970. ¡México, 1970! ¡Clavado! ¡Vamos, vamos! Sin opciones. ¡Vamos! Muy bien, sí, sí, sí. Es cuando Panini... Esta me la sabía, esta me la sabía. Vale, vale, vale. Muy complicados esos álbumes, tanto del 70 de México como el 74 de Múnich o el 78 de Argentina. Y de eso habrá poco, ¿no? No... Se mueve bastante. Hay poquito... Es que no hay en el mercado. Claro, claro. Incultar una caja sellada de eso es imposible. Yo creo que no tiene ni sello esas cajas. ¡Hostia, claro! ¡Fuerte! ¡Hostia! No había caído ahí. No tiene ni sello esas cajas. De hecho, el papel mismo... Igual algún sobre, sin abrir. Ya. Pero, caja, yo creo que imposible. Y colección en buen estado prepara dinero, amigo. Yo estoy buscando una colección desde el año 78 para un señor que es el director de fútbol de Panini. ¡Hostia! Y estoy buscándole yo un álbum de Panini. ¡Tú a él! Yo a él. Y él también lo busca. Claro, claro. ¿No? Pero es que no lo encontramos en buen estado, que esté bien. Porque le falta solo ese, porque su madre se lo tiró. ¡Ujula! Entonces, tiene desde el 70 hasta el último. Vale. Y ese no lo tiene. ¡Wala! Sí, 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 sí. Y lo estoy buscando yo a ver si me aparece en el mercado y tal. Pero no suelen estar en buen estado. Claro, claro. No es normal. Pasamos a la tercera pregunta, un poco más contemporánea. ¿En qué año o qué temporada apareció por primera vez la carta invencible en la colección de cromos Adrenalina? ¡Uf! ¿Te doy las opciones? Yo creo que no hace falta. ¿Tampoco? Creo que no. Carta invencible. 2013. 2013-2014. Otra vez. Aquí no me vas a enganchar. La invencible es la que aparece en todos los jugadores. Sí, sí, sí. A mí me gustan más los balones de oro. A mí también. 2013-14. Sí, sí. El balón de oro que me acuerdo más es de Forlan, balón de oro. Forlan. Hostia, Forlan es de 2011. Sí. Sí, sí, sí. Es naranja. Yo me acuerdo. Yo sé ese... Me acuerdo que teníamos un amigo que no estaba muy metido en los cromos. Y se compró un sobre para estar con nosotros. Patapam, ¿no? Patapam. Forlan, balón de oro. Y le cambié ese Forlan por un taco de cromos infinito. Y ya tenía más cromos que yo. Pero yo tenía el Forlan. Yo sí, yo me acuerdo sobre todo a Batista Supercrack. No, Batista Supercrack. Batista. Del Málaga. Del Málaga, que luego fue el Madrid o antes fue el Madrid. Sí, sí, sí. Antes fue el Madrid. Antes, sí. Sí, sí, sí. Pues me acuerdo mucho que me tocó. Antes me ha quedado. Cuarta pregunta. Esta, no sé la fuente, no sé si es muy fiable, pero cromo de Panini vendido a un precio más alto. ¿Te doy las opciones? De fútbol. De fútbol, sí. No me doy las opciones. ¿Tampoco? No. 71 bis, Megacrack 2004-2005. Leo Messi. Leo Messi. No lo tengo aquí en opciones. ¿Qué tienes? También puede ser que haya formulado mal la pregunta porque tampoco no. Es de típico que buscas en Google y era un artículo de Alaguardia. Aquí me pone que es Maradona en Argentinos Juniors, un cromo muy codiciado, 470.000 libras. Puede ser que en alguna subasta se pagara eso, sí. No sé si es de Panini, claro. No es de Panini, ¿eh? Vale, pues estaba mal formulada la pregunta. El de Panini es Messi. Es Messi. El de Panini es Messi, sin duda. Creo que se pagaron doscientos y pico mil dólares. ¡Guau! De la carta básica. Sí. Y si, una pregunta que también tengo. Si a esa carta le metes una firma de Messi, pero porque tú lo demuestras, ¿eh? Que lo ha firmado Messi. ¿Encima tiene más valor o...? Es que la tachas un poco, ¿no? Queda un poco fea. Sí, sí. Si yo esa carta no la firmaría. No la tocarías, ¿eh? No. No, 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 no. Esa no la tocaría. Una más baja, sí. Ya. Pero esa no. Se la dejaría impoluta. Le daría otra carta para firmar y no la sacaría. Le daría una camiseta que me firmara. ¿Ves? Yo esto no lo vendería. Oh, claro. Ya. A mí si me firma a Messi una camiseta, me la guardaría. Esto es todo el objetivo en la vida, yo creo. Tener la firma de Messi. Se puede comprar, ¿eh? Se puede comprar. Ya, pero que me lo firme a mí. Tenerla. Es complicado, ¿eh? Sí. Yo, si quieres, luego te puedo conseguir un cromo firmado de Messi. Hostia. No sé qué precio, pero... ¿Cuál? ¿Una camiseta firmada por Messi o una camiseta firmada por Ronaldo? Ronaldo Lazario. Hostia, Ronaldo ha degenerado mucho, pero me daría igual. Igual Messi. Igual Messi. Messi... Yo es que, claro, yo antes de Messi recuerdo bien poco, pero es que es mi infancia, literalmente. Rivaldo era muy boa también. Hostia, sí. Con ese gol de chilena, que hasta los que no lo vimos nos lo han contado 20 veces. Mi padre me lo ha dicho 30 veces. No lo vi. Sí, sí, sí. Rivaldo, en la época del fango. Sí, 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 sí. Y luego Ronaldinho, supongo. Aquí. Rivaldo con la 10. Rivaldo. Rivaldo. El hombre de las piernas arqueadas. Sí, sí, sí. Yo, personalmente, Pedrito. Pedro. Pedrito, el del Barça. Pedro. Pedro Rodríguez. Pedro, Pedrito, Pedro. No sé por qué. Yo estuve en Wembley. Hostia, no me puedo creer. Pedro, Pedrito. Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito. El hombre que siempre aparecía. Yo estuve en el mejor partido que veré en mi vida. Sí, sí. En Wembley. Se dice que es el mejor partido. El mejor partido de la historia del Barça. Y nunca veré otro igual. Una animalada. Y en directo. En directo. Yo siempre lo he dicho. En la próxima final de Champions voy a ir. Si este año llegaba al Barça. Es muy arriesgado. Yo fui y tuve mucha suerte. Sí. Mejor que eso es imposible, literalmente. Yo en esa época fumaba. Tabaco. Y no se podía fumar. Y tenía un Stewart todo el rato diciéndome. No fumes. Y yo decía. Déjame. Que fumo. Que estoy muy nervioso. Claro, claro. Y cuando marcó el gol Messi. Lo cogí. Un golazo. Y casi le arranco eso que lleva naranja. Hostia. Y ya no me dijo nunca más. Me dejó fumar todo el rato. Los caballeros eran ingleses. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, 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 sí. Estaban ahí. Bueno, bueno, bueno. Hostia, es que eso es espectacular. Increíble. Y finalmente, última pregunta. Que ya se ha respondido, creo, en este podcast. Pero bueno, yo la digo. Fuera del fútbol, ¿de qué deporte ha sido el cromo vendido más caro? Béisbol. Béisbol. Clavado también. Sí, sí. ¿El nombre y el precio? ¿Lo sabes? Hostia, el precio no lo sé. Creo que un millón de dólares. Un millón y algo. Más, más, más. O dos millones y algo, puede ser. Sé el cromo qué es y sé por qué es. A ver. Es un tío con un sombrero dibujado. Y es porque se hizo la primera edición de Tops. No se vendió nada. Y acabó en un río. Algunos dicen que fue por accidente. Otros fue porque lo tiraron al río. Entonces muchos se mojaron y se destrozaron. Y los que quedaron están muy buscados. Y es un tío con un gorro verde. Sí, es Mickey Mantle. ¿A qué? Mickey Mantle. Y aquí se dice que se vendió por 12,6 millones de dólares. Puede ser, sí. De dólares. Es una puta animada. Es una locura. En 2022. Pandemia. Yo puede ser que haya visto esto en el 2017. Claro, claro. Claro, claro. Yo sé qué cromo es. Sí, sí, sí. Igual que hay un cromo, que es muy curioso de básquet, que hay dos tíos en el partido y son dos hermanos que asesinaron a sus padres. Hostia, y sale ahí de fondo. Se sale de esos que están en la cara de la VIP, que es la primera fila, y ese también está en el fondo. Qué fuerte. Es un nombre serbio, creo, el apellido de los tíos. Vale, vale, vale. Hostia, qué fuerte. Sí, sí, sí. Que se va a animar, Kike. ¡Al palo! ¡Al palo el remate de Kike García! Ahí estuvo el primero del partido. Recibió. Seguido.